Esto es originario de Joaquiniquilapa Guerrero ¿Dónde está la gente de Joaquii? ¿Dónde se escucha el grito? ¡El grito de Joaquiniquilapa Guerrero! ¡Hola! ¡Hola! Derecha, izquierda, todos parecitos, ¿eh? Parecitos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, señoras y señores ¡Se llama! ¡Se llama el avanso de los diablos, oiga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Toda la pista, toda la pista! ¿Dónde están los diablos de Joaquii? ¿Dónde están los diablos de Joaquii? ¡Hola! ¡Hola! ¡Y este compadrion Solano y su mando ríe es en Oaxaca! ¡Cámonos, aleluya! ¡Hola! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Agáchense, agáchense, agáchense, señores! ¡Agarra tierra! ¡Agarra tierra! ¡De reversa, de 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 reversa! ¡Para delante, para delante, para delante! ¡Hola! 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 ¡No se suelten, no se suelten, no se suelten! Agárrense de la cintura Agárrense de la cintura Señoras y señores Así como están No se suelten A ver, queremos esta noche A los organizadores del evento A mi compa Compárense Beto, Beto Beto, Beto A ver, Beto, a ver, todo el mundo Se agarra la cintura A ver, Beto, Beto A ver, ¿dónde está Beto? Beto, Beto y mi compa ¿Cómo se llama, compa? Usted, compa, no usted, pero ¡Órale! Agárrense de cintura, compa Todo el mundo, una sola fila Todo el mundo, una sola fila A ver, Beto, compa Para que la raza te siga apoyando, compa Véngase Déjese el celular Déjese el celular ¡Órale! A ver, pásame ese celular Pásamelo, Beto A ver, Beto Eso A ver, una sola fila Todo el mundo Lo que viene a continuación Está bien loco, compa Lo que viene a continuación Está bien loco ¿Dónde está el barrocho? ¡Ya no! Pásame ese celular, compa ¡Un saludo! ¡Un saludo!